Buenas tardes, les doy la bienvenida a este nuevo ciclo de conferencias que iniciamos hoy correspondiente al curso académico 2015-2016 y tengo que hacerlo dedicando los primeros minutos a recordar a nuestro querido amigo y compañero Juan Cózar que falleció el día 21 de agosto pasado y que era un poco el pilar con independencia que reconozcamos el trabajo de todos, el pilar del instituto por su permanencia desde el principio, por su afición desmedida a la gemología, por su buen hacer en el trabajo que desarrolló en el laboratorio de certificación y análisis de este instituto, como director del mismo, como vicepresidente del instituto, como profesor de diamante y como persona, si me apuran, a pesar de que en alguna ocasión él confidencialmente me decía, yo sé que entre algunos alumnos tengo fama de borde, pero únicamente lo hago porque lo que hago creo en ello y exijo que sea de esta forma y no de otra. Con lo cual, eso resume un poco las características personales de Juan, del que me enorgullezco de haber sido amigo, de haber estado en los últimos días de su vida, de su enfermedad, de la cual era plenamente consciente y que en todo su proceder fue coherente con su forma de pensar hasta el final. No voy a hablar de todo este desarrollo, primero por desarrollarme y segundo porque no es el momento, pero la verdad es que dio una lección a todos. Si es cierto que nos reunió unos días antes de tomar su decisión a la Junta Directiva, a varios miembros de la Junta Directiva y del personal que estaba más cercano a él y nos recomendó que cuidáramos del Instituto, que procuráramos seguir con nuestra vocación, que estaba seguro y así es, lo hacemos de una manera el 90% altruista, de una manera con dedicación, sin reparar en ningún tipo de trabajo, en ningún tipo de esfuerzo, por amor a la gemología, por cariño al Instituto y que continuáramos en esa línea, no dejáramos perder esa gran labor que se había hecho a través de los tiempos y sobre todo en la última etapa en la que resurgió el Instituto de una manera, creo que extraordinariamente eficaz, llegando a los límites en los que hoy estamos, que esperamos, en su nombre, seguir incrementando. Con estas palabras que él nos dijo, pues nos encomendó que no hubiera un parón en el Instituto, sino que siguiéramos en la misma línea, si es posible mejorando, todo lo mejorable, y en ese sentido el punto más crucial del laboratorio, perdón, del Instituto era el laboratorio, es el laboratorio. Por lo tanto, la Junta Directiva se reunió y reestructuró las misiones de los miembros de la Junta, de tal manera que le fue encomendado, y así lo admitió, a Egor Gabrilenco, el laboratorio de análisis y certificación, ocupando el puesto que había dejado Juan de director. No hay ninguna persona más adecuada en el Instituto que Igor, por su trayectoria profesional, de la que ahora daré pormenorizada cuenta, porque fue colaborador directo de Juan en el Instituto, perdón, no solamente en el Instituto, en cuanto a las clases de diamante que compartía con él, sino en el propio laboratorio, y estuvo siete años coincidiendo con Juan en el laboratorio. Sé que tenían una relación profesional intensa y que intercambiaban información, opiniones y puntos de vista. Por lo tanto, nadie mejor que Igor para conocer y continuar la labor del laboratorio. Aparte de eso, Igor es un profesional en gemología que nació en San Petersburgo, como todos ustedes saben, es ruso, siendo hijo de geólogo, y que desde niño ha mostrado un gran interés, mostró un gran interés por los minerales y las gemas. Con 12 años entró en el Club de Gemólogos Jóvenes de San Petersburgo. Empezó a estudiar mineralogía y geología y participó en las olimpiadas de geología y en expediciones a yacimientos minerales por toda la Unión Soviética. Posteriormente, en 1996, se graduó con el título de máster en geología en la especialidad de gemología en el Departamento de Mineralogía de la Universidad Estatal de San Petersburgo. En 1998, obtuvo una beca para los estudios de doctorado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, hoy Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid, donde realizó la investigación sobre las condiciones de formación de los yacimientos de esmeraldas en los Urales. Y en el año 2003, defendió la tesis doctoral, obteniendo una nota de sobresaliente cum laude. De 2004 a 2010, trabajó como profesor asociado de geología en la UNED y es partícipe de numerosos proyectos de investigación y autor de muchas publicaciones científicas y presentaciones a congresos. Igor empezó a trabajar en el IGE en el año 2000 como técnico del Laboratorio de Certificación de Gemas, trabajó en el laboratorio bajo la dirección de Juan Cózar durante siete años, como les había dicho anteriormente, hasta 2007, pasando en ese momento a ocupar el cargo de director de estudios del instituto. Estuvo en este cargo hasta el verano de 2015, en el que participó, no obstante, en la modernización del instituto, en la actualización de los libros de texto, la introducción de cursos, etc. Y con Juan Cózar impartió clases de experto en la graduación de diamantes, tasación, joyas y otros. Desde 2007 hasta la actualidad, es delegado del IGE en la Federación Europea de Enseñanza y Gemología, organización donde actualmente tiene el cargo de vicepresidente y presidente del comité de exámenes. Es un gran apresionado de minerales y gemas, es coleccionista de gemas con inclusiones raras, aficionado a la fotomicrografía de inclusiones y al tallado de gemas de colección, como todos ustedes saben, especializándose principalmente en la esfalerita, como una gema significativamente española. El resto de la Junta Directiva se conforma pasando el director de estudios al ámbito de Gonzalo Díaz Calderón, que actualmente es, aparte de gerente y tesorero, el director de estudios que antes era Igor. Igor, como les he dicho, es director del laboratorio de análisis y certificación, impartiendo a sí mismo diamante cuando se lo permita a su tiempo. Mi persona ha recaído la vicepresidencia del instituto, puesto que también ostentaba Juan Cózar, con lo cual formo parte tanto de la Junta Directiva del Instituto Gemológico Español como de la Junta Directiva de la UTE y GEMINAS. Es una organización, una unión temporal de empresas importante para el instituto que está muy vinculada con todas las actividades que nosotros hacemos aquí por contar con la anuencia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas que nos da, vamos a decirlo así, cobijo en sus instalaciones y nos presta toda clase de ayudas para que ejerzamos nuestra actividad. El resto de los miembros de la Junta Directiva siguen en su papel con sus atribuciones, como lo hacían antes, en este caso Enrique Marcos, que es el artífice de las conferencias, organizador de las mismas, controla y lleva en el Mercadío de los Domingos de Minas el puesto que corresponde al Instituto Gemológico Español, establece todas las relaciones personales con todos los ponentes de las conferencias, en fin, es un incansable colaborador desde hace muchos años en el Instituto y por supuesto vocal de la Junta Directiva. Asimismo, doña Cristina Arberica de Lombas es también vocal, pero hace aproximadamente un año o año y medio pasó a ser conservadora de la colección gemológica del Instituto. José María Domínguez también es vocal de la Junta Directiva y con esto, teniendo en cuenta, por supuesto, la figura de Jesús Llanes, que sigue siendo el presidente, pues se completa los seis o siete miembros de la Junta Directiva. El Instituto, como era el deseo de Juan y como es lógico, sigue su marcha, no se ha interrumpido para nada, creo que el laboratorio, que es una de las partes principales, está en buenas manos, no podía haber otras mejores para sustituir a Juan y que la docencia, con el profesorado, que no ha variado, yo creo que, sin temor a equivocarme, es de las mejores, si no la mejor, por no ser imprudente, de España. Lo mismo que Juan, al cual les agradecería, tuvieran siempre en su recuerdo, era para mí y para muchos el mejor geólogo español, reconocido además internacionalmente. No quiero extenderme más, pero no podía por menos de decir estas palabras como inicio a este ciclo de conferencias. Y vamos a la conferencia que nos ocupa hoy, con el título de la gemología aplicada al diseño de joyas. Doña Belén Martín Ampudia Ortega es una gemóloga que tiene un currículum amplio del que además ella, en algún momento, hablará. Es tasadora de joyas, perito, tasador judicial, gemóloga y gemóloga por la Federación Europea, diseñadora de joyas, modelista en 3D, profesionalmente es economista, ha realizado exposiciones en el Museo Nacional de Artes Decorativas y tiene una formación amplia en el sector joyero con el curso de tasación de joyas, diplomada en gemología, como decíamos antes, en gemología europea por la FEG, experta en graduación de llamante, experta en graduación de perlas de color. Tiene el curso de Matrix, el curso de modelado en ceras, diplomada en taller de joyería, diplomada en diseño de joyas y el curso de enfilado de collares. En el sector del asesoramiento tributario, tiene licencia en ciencias económicas y empresariales, asesora fiscal y el curso teórico de auditoría, así como el curso de normas internacionales de contabilidad. Creo que no cabe más en un currículum y, no obstante, algunos de estos puntos los aclarará y ahora mencionaré a ellos en su conferencia. No quiero robarla ya más tiempo y la dejo porque creo que la conferencia suya y si no se han dado cuenta, yo se lo puedo decir, el colgante que lleva, que a mí me parece una maravilla, es diseño suyo, que luego podrán ver ustedes más de cerca. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente, cuando quieras, Belén. Muchas gracias, José María. Gracias por la presentación. Primero, me gustaría agradecer a Enrique y al Instituto Gemológico la invitación para contar mi experiencia en el mundo de la joyería y la gemología. Y, sin más dilación, pues voy a empezar con una pregunta. Antes de nada, espero que mi voz me dé un receso y podamos aguantar hasta el final de la conferencia. Y, como he dicho, voy a empezar con una pregunta. ¿Cómo una economista asesora fiscal acaba siendo diseñadora de joyas, gemóloga y tasadora? Bueno, pues, hace siete años dejé la asesoría fiscal para encontrar mi vocación. Y me hacía las siguientes preguntas. ¿Cómo se hace una joya? ¿Es una tarea sencilla o complicada? Bueno, pues, para saciar mi intriga me apunta a un curso de taller. De ahí a comprarme un programa de diseño en 3D y cuando empecé a hacer los primeros diseños y quise comprar las primeras gemas, ahí llegó el caos. Porque me daba cuenta de que sí, me ofrecían gemas, todas parecían iguales, pero con unos precios que variaban muchísimo la una de la otra. Claro, eso genera una inseguridad muy grande. Y, por lo visto, no soy la única porque, precisamente, en septiembre, ni FEMA, una chica llamada Natalia que se acercó al stand de la Asociación de Joyas de Autor al que pertenezco y hay compañeros aquí presentes, al cabo de los dos días después de presentarse, volvió ella y el marido y dicen, oye, Belén, ¿tú eres gemóloga? Digo, sí. ¿Me puedes ayudar? Digo, bueno, voy a intentar ayudarte. Oye, ¿cómo un lápiz lazuli en este stand vale, por ponerse un precio, tres euros y cuatro stands más para allá vale 30? Dices, es el mismo, es el mismo tamaño. Digo yo, te recomiendo que hagas el curso de gemología del Instituto Gemológico. Ahí va la publicidad la cuña publicitaria. Y es verdad, ¿por qué? Porque generaba una inseguridad en que no sabías qué gema comprar y es por lo que hice gemología y tasación. Y luego, como chascarrillo, cuando los clientes de asesoramiento fiscal me ven por acá y me dicen, oye, ¿cómo de hacer declaraciones de Hacienda se pasa a una gemología y a la tasación? Digo, sencillo, ninguna piedra me llora. Todo es para buenos acontecimientos. No hay ni un llanto. Pero vamos, esto es amor de chascarrillo y ya vamos a empezar con la exposición. Como os dije, cuando empecé me hacía estas tres preguntas. Una cuarta también, que luego la introduciré. ¿Es el diseño una tarea sencilla? ¿Debe el diseñador conocer diferentes disciplinas o no tiene por qué? ¿Interviene la gemología en el diseño? Y aunque ahí no está, y luego la desarrollaremos, una cuarta, que es ¿nos ayuda en la reducción de costes? Bueno, pues os voy a poner la siguiente fotografía antes de responder a estas preguntas. ¿A qué piedra la asociaríais? Un cuarzo rutilado. Igual, pero en realidad esta fotografía es una fotografía de la Luna realizada por la NASA. Y aquí tenéis, si se abre, el artículo que hace referencia a la fotografía. ¿Con esto qué quiere decir? Que cualquier objeto puede ser fuente de inspiración. Y vamos a empezar con las preguntas. Y voy a empezar con la tercera pregunta. ¿Interviene la gemología en el diseño? Bueno, antes de nada deciros que los tres diapositivas que voy a poner, esta y dos más, pues son modelos renderizados que los he realizado a modo didáctico, no con fitness técnicos. Dicho esto, os planteo la siguiente reflexión. Supongamos que realizamos este diseño sin tener en cuenta la gema. No sabemos qué gema vamos a colocar, pero si me ocurre la idea, quiero colocar una especie de margarita con este engaste y estas garras. Vale. Y ahora, posteriormente, me regalan unos ópalos. Seis ópalos. Y anda, me viene perfecto porque necesitaba seis gemas. ¿Y qué sucede si en este diseño metemos estos ópalos? Pues que no estamos teniendo en cuenta que el ópalo tiene una dureza de cinco, seis y medio. Y que con este engaste y esa gema de especial fragilidad, no estoy teniendo en cuenta el proteger las aristas. Y al no proteger las aristas, con el uso se va a producir un deterioro o una rotura. Si veis, es que además parece que le has metido los ópalos con cazador en el diseño. Si lo hubiéramos hecho al contrario, es decir, que hubiéramos partido la gema y luego hubiéramos realizado el diseño, lo primero es que hubiéramos tenido en cuenta su dureza y hubiéramos protegido las aristas. Y al proteger las aristas, hubiéramos creado un diseño de engaste en chatón o biselado. Nada que ver uno con el otro. Es más armónico este diseño. Entonces, podemos concluir que interviene mucho. Pues tener en cuenta las propiedades de la gema, nos aportará tener un mejor diseño y nos ayudará a potenciar muchas de las propiedades de las gemas. Volvemos a la primera pregunta. ¿Ense entonces el diseño una tarea sencilla? Desde mi opinión, a simple vista parece que no. Y yo os digo que realmente no lo es. ¿Debe conocer el diseñador de diferentes disciplinas? Bueno, pues yo soy muy refranera, me encantan los refranes. Y hay uno muy español que dice que el que fue cocinero antes que fraile, lo que pasa a la cocina, bien sabe. Y si uno sabe detaller, sabrá cuánto debe pesar una pieza para que la persona que lo lleva no le moleste. Si no le haces unos pendientes muy pesados, pues sí, pueden ser muy bonitos. Pero al final no los acaba utilizando la mujer. El saber de gemas hace que tengas en cuenta esas propiedades. Entonces, ¿en qué ayuda la gemología al diseño? Desde bajo mi punto de vista y mi experiencia, la gema es el punto de partida de mi trabajo. A la hora de crear una pieza de joyería, ya que normalmente o es el eje esencial de la joya o informa sobre el diseño. También tengo joyas que han partido de un tema y no de la gema, pero son las que menos. Y habrá otros compañeros que utilicen otras técnicas que son igualmente válidas. Pero yo considero que si se parte de la gema como punto de partida del diseño, vamos a coger, a elegir la gema, vamos a saber la calidad comercial que la queremos. ¿Qué material vamos a utilizar con esa gema? Porque os pongo un ejemplo. Imaginar que compramos un diamante, color F, BB es uno, talla agud, un quilate. Y lo engastamos en plata. No tiene sentido. O sea, como poder se puede todo en esta vida, pero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el mercado de la plata equipara. Plata, pieza económica. Si colocamos un diamante de esas características, lo que en realidad estoy vendiendo es el diamante, por mucho diseño que yo ponga y por mucha plata que le dé. Entonces, debe ir un poco en sintonía. Entonces, ¿qué puntos voy a tener en cuenta de la gemología en el diseño? Bueno, saber de las variedades de gemas que existen y, por lo tanto, la gama de colores que dispongo. Las propiedades físicas. Bueno, pues ayudan a saber que el diseño que debemos desarrollar para poder tejer la fragilidad de la gema. En cuanto a las propiedades ópticas, bueno, pues las podemos potenciar o reducir según el diseño que elaboremos. Os pongo un ejemplo. La andalucita, un fuerte tricroismo. Hace que aparezca un efecto bicolor, marrón verdoso. Y ahora creamos un engaste en el cual tapa prácticamente la gema. Pues hemos reducido el efecto. ¿Qué debemos desarrollar? Con ese tipo de gema lo que tenemos que desarrollar es un diseño el cual potencie ese efecto. O bien jugar con ese efecto para que el diseño exprese algo. En cuanto a las inclusiones, pues pueden ser el tema principal del diseño. Otro ejemplo. Una gata musgosa. A mí lo primero. La primera vez que yo vi una gata musgosa, yo dije, anda, si parece un jardín nevado. Un jardín con nieve. Eso es lo primero que me evocó. Y luego volveremos a coger el hilo de la gata musgosa. Y en cuanto a la pregunta de materiales naturales o artificiales, esto conecta más con la reducción de costes, que también hablaremos más adelante. En cuanto a las variedades y el color, pues podemos desarrollar diseños en el que se combinen, por ejemplo, variedades del corindón, combinar rubis y zafiros. El saber de las variedades gemológicas de una especie mineral, lo que nos va a ayudar a que se van a compaginar, van a estar compartidas esas propiedades. Entonces, vamos a elaborar un diseño teniendo en cuenta las propiedades de las gemas y disponiendo de diferentes variedades y, por lo tanto, una gama de colores mayor. En este diseño está realizado todo en turmalinas. La turmalina tiene tal gama de colores que nos permite en el mismo diseño utilizar la misma gema. Os hago un inciso. En las diapositivas en las cuales el diseño no es mío, os pongo o el autor o la página y, si no sé el autor qué es, directamente la página. En cuanto a las propiedades físicas, pues es importante conocer la dureza y la fractura. Si realizamos un diseño combinando distintas especies o incluso que sean de la misma especie, pero variedades distintas, donde la dureza sea distinta, imaginemos que ejecutamos un diseño móvil. Un anillo en el cual tenga movilidad y las gemas chocan entre sí. Bueno, pues ese diseño puede ser muy atractivo, pero al chocar las gemas entre sí, todo lo atractivo que es en el momento de la venta, a posteriori va a tener un mayor desgaste y a corto o medio plazo, en cuanto el cliente utilice esa pieza, las gemas se van a rayar y con el tiempo la pieza va a perder. En realidad, ese diseño que os estoy diciendo lo he visto en Internet. Como lo voy a criticar, pues no era plan de mostrarlo ni poner el autor. Entonces, este diseño estaba hecho con turmalinas y granates y eran movibles y van chocando. Claro, si ya por sí se rayan entre sí con la misma dureza, pues imaginar turmalinas y granates donde hay algunos granates que tienen un punto por debajo la dureza con respecto a las turmalinas. Pues muy bonito el diseño, pero al tiempo ese diseño va a perder. Por otra parte, tenemos gemas como las esmeraldas que hay ciertos encastes que no son recomendables para las esmeraldas. ¿Esto qué se traduce? Pues que después de que hemos cogido, lo hemos diseñado, lo hemos mandado a fundición. Bueno, lo hemos hecho en cera o lo hemos prototipado, lo hemos mandado a fundición y ahora llegamos y lo llevamos al taller con el engastador. Y me dice, imposible, porque el engaste que has hecho se va a romper la esmeralda. Bueno, hemos perdido dinero y tiempo. O aparte, puede ser que, pues sí, mira, sí, te lo voy a engastar. Sí, me lo vas a engastar, pero me vas a cobrar más. ¿Por qué? Porque aparte de que te va a decir que existe mucha probabilidad de romperla, como es un trabajo más difícil, te va a cobrar más. Hemos hecho, sin tener en cuenta la gema desde el principio, al haberlo tenido en cuenta, al final, hemos creado un modelo en el cual esa gema no se podría engastar. En cuanto a las propiedades ópticas, bueno, pues existen gemas con pleocroísmo, gemas con efectos ópticos, gemas con fluorescencia. Entonces, vamos a coger todas esas propiedades a la hora de crear. ¿Para qué? Para realzar el diseño. Además, estos mismos efectos ópticos nos pueden servir como inspiración ó como base para un tema. Por ejemplo, aprovechando la duradascencia de la piedra luna. Bueno, pues podemos desarrollar un tema que sea la luna en el mar y podemos realizar este diseño, ¿no? La luna y su reflejo en el mar. Con lo cual, con estos efectos podemos potenciar un diseño y así como ser la idea principal del diseño. Lógicamente, sin dejar de tener en cuenta todas las propiedades que hemos comentado anteriormente. En este caso, pues la palescencia, ¿no? En cuanto a la fluorescencia, mira, pues se puede acudir al sector juvenil. Existen muchas gemas con fluorescencia y podemos hacer que en una discoteca donde existen muchas luces ultravioletas, pues cuando la persona entre se muestra un diseño que a simple vista se ve otro diseño diferente. Respecto a las inclusiones, bueno, pues existen gemas cuyas inclusiones se ven a simple vista. No es necesaria la lupa 10x. Pues con esas inclusiones podemos realizar piezas donde justamente sea la gema el eje esencial de la joya. Sin ella, pierde todo atractivo y sentido. Y ahora os voy a poner un ejemplo. Bueno, esta es una pieza de un compañero mío que está aquí presente, Jaime, un gran diseñador. Y ahora, esa pieza sin el cuarzo rutilado pierde sentido. Pero, aparte, Jaime, he manipulado la siguiente diapositiva. No me mates. He quitado la gema y ahora veréis por qué el impacto. Vale, una nube, un sol, pierde sentido. Ahora, es la gema la que realmente está diciendo lo que es el diseño. Conclusión, pues con todas estas propiedades podemos tener un concepto o una idea de un posible diseño. Es decir, ¿qué es lo que estamos teniendo? La semilla del diseño, por decirlo así. Y el público ha de percibir ese concepto o su intención. Entonces, tenemos la gema, tenemos la idea y ahora hay que definirla. Y hay que definirla claramente. ¿Para qué? Pues para poder crear la joya. Una de las ventajas que tiene el definir claramente esa idea es que cuando surjan posibles inconvenientes vamos a encontrar soluciones más concisas porque tenemos claro lo que queremos hacer. Mi consejo en el diseño menos es más. Hay que simplificar desde la idea hasta su ejecución. Y el resultado será una pieza espectacular y realmente bonita. Y entonces, ¿cómo desarrollar una idea? La gata musgosa famosa. Ya os he dicho que para mí lo primero que me evocó fue un jardín con nieve. El jardín nevado. Bueno, pues ya tenemos una idea, ¿no? Tenemos la gema, tenemos la idea. Y a partir de aquí, pues vamos a intentar buscar ideas, relaciones de ideas con ese concepto. De tal manera que a partir de ese concepto fluyan diversas posibilidades y diversos diseños. ¿Qué? El agata musgosa esa anterior. ¿Qué os inspira? El jardín. Hemos dicho un jardín con nieve. Pero, ¿qué ideas podéis hacer? Hemos dicho que vamos a buscar de ese concepto que hemos extraído de la gata musgosa, vamos a hacer como una lluvia de ideas. ¿Qué otra idea podéis tener de un jardín nevado? ¿Qué os inspira un jardín con nieve? ¿Qué os inspira un jardín con nieve? No, no. ¿Qué os inspira un jardín con nieve? ¿Qué os inspira? Invierno, Navidad e infancia, por lo menos. A mí. Bueno, pues ya tenemos tres temas. Y de esos tres temas vamos a sacar más ideas. El invierno, ¿qué sensaciones os da el invierno? Frío. ¿Con qué lo vamos a combinar? Pues con gemas de tonalidad fría. Porque, vamos a ver, tenemos la idea y lo que queremos es tener una relación con respecto a esa idea. La Navidad, pues le pondremos estrellitas, motivos de estrellas. Y en cuanto a la infancia, la sensación que me da es de candidez, de calidez. Pues, ¿qué le vamos a meter? Gemas con tonalidad cálida. Bueno, pues ya tenemos la gema, la idea y el tema. Ahora, ¿qué procederemos? A dibujar la pieza. Ahora, es el momento de dibujar la pieza. Y es en el momento donde hay que tener en cuenta la colocación de las gemas. Y el engaste. Y también es el momento donde hay que tener en cuenta que la pieza no sea incómoda o sea demasiado pesada. Bueno, pues dicho esto, ahora vamos a hacer un juego. Os presento a un granate de mantoide con inclusiones moderadamente visibles. Con si inspira. Yo, como ejemplo, os diré que a mí lo primero que me inspira es un campo de estos decepada americanos que sopla el viento. Entonces, pongo granate. Tenemos el campo. ¿Qué os inspira vosotros? Vamos a hacer como una lluvia de ideas. La primavera. Ya tenemos dos temas. Más no porque si me falta papel. Y un caramelo. Bueno, tenemos cuatro temas. Ahora vamos a ver, a explorar las sensaciones de cada tema. Sensaciones del campo. Libertad. Paz. Bueno, pues podemos poner, si nos inspira una paloma. Por ponerlo. La primavera. ¿Quién ha dicho primavera? ¿Qué sensación? El planeta. Coro. Oscuridad. ¿Y el caramelo? ¿Quién ha dicho el caramelo? Bueno, pues con todo esto, iremos creando, si vamos desarrollando las ideas, al final, obtendremos un tema. Claramente. Y ahora os pondré unos ejemplos referente a ello. Muchas gracias por la participación. El conocimiento de la gemología ayuda, entre otros motivos, a reducir costes. Bueno, pues os voy a contar una anécdota. Primero, primero de gemología, me fui a la República Dominicana y dije, yo quiero un larimar. Y estuve todo el rato a mis amigos, vamos, estuvieron de mí hasta aquí, buscando un larimar. Lo que pasa, que anteriormente me fui a mi proveedor y le pedí que una calidad X me dijera el precio que me daba. Bueno, pues todo lo que me ofrecían, todo lo que me ofrecían en la República Dominicana, si os digo el 90%, estaba lleno de calcita, eran más blancos que nada. Y el precio era, muchas veces, incluso hasta el doble de lo que mi proveedor me ofrecía. Claro, si no se tiene en cuenta esto, si yo compro la gema allí y la intento engastar, ya estoy fuera de mercado. ¿Por qué? Porque todos los que están comprando aquí la tienen a menor precio. Entonces, ante todo hay que tener claro qué clase de joya quiero realizar y a qué mercado nos queremos dirigir. Yo considero que hay dos segmentos de mercado. Considero que está el segmento de la alta joyería y el de la joyería en plata. Y dentro de la alta joyería lo dividiría también en dos. La alta joyería, como digo yo, top, chopar, cartier, etc. Y la alta joyería, donde la gente valora el diseño, pero quiere una joya buena a un precio razonable, al cual pueda entrar. Bueno, pues todo esto nos va a condicionar las gemas que vamos a utilizar. Según el mercado al que nos dirigimos, lo que no vamos a hacer es lo que dijimos en un principio, vender un diamante con plata. ¿Por qué? Porque si nos dirigimos al segmento de la plata no nos lo van a comprar. Y viceversa, si no vamos a la alta joyería. Pero si la alta joyería nos permite combinar gemas de alto valor con menor valor. ¿Por qué? Porque además de valorar la joya, valoran el diseño y la exclusividad. Y al combinar gemas de distinto valor estamos reduciendo costes. Luego existen gemas de gran dureza que nos permiten engastes en garra. Esto que nos va a permitir utilizar menos metal a la hora de diseñar. Y al utilizar menos metal podemos crear diseños en que simplemente sea visible la gema y reducir costes en metal. Conclusión. Debemos tener en cuenta los materiales acordes al producto final que ofrecemos. Pues es necesario recordar que estamos dentro de un mercado y que nuestra pieza, además de ser atractiva, ha de tener un precio razonable al mercado que nos dirigimos. Y os voy a poner un ejemplo de un diseño mío. Este es un diseño claramente de reducción de costes. En la pieza se llama la esencia del tiempo. Bueno, oro tiene el tamaño de una corona de 44, con lo cual es potente en metal. Y entonces lo que yo quería es que el concepto de durabilidad estuviera presente en las gemas. Si yo le meto un diamante de 6 milímetros, lo puede vender chopar, pero aquí la presente no a los precios que en costes iba a salir. ¿Qué otra gema dentro de las naturales en durabilidad voy a tener debajo del diamante? El corindón. El corindón. Por eso lleva unos leucozafiros. Luego está este diseño, Art Deco, de Jorge Fouquet, que claramente se ve la importancia de las gemas en el diseño. Zafiros, aguamarinas y diamantes. Este otro es de Óscar Rodríguez. Bueno, es el ejemplo perfecto de la combinación de alto valor y menor valor. Ahí lo potente es la ágata. Estamos mezclando una ágata con unos diamantes y una perla australiana. Este diseño. Este diseño se llama Pantone porque os voy a explicar. La primera vez que yo doy clase con Igor de declaración de piedras de color, y me abrió el Jean Wizard, yo, es que era como si me abrieran la paleta de un pintor, y dijeran, elige. De ahí el pantón. El golgante que llevo. Bueno, yo cuando di Perla, la sensación que me dio es de algo vivo. De algo... Ah, espera. Ah, no, pues es que se ha... A ver, no sé por qué se ha ido. Ah, pues que se ha ido. Espera. Pues esto se solucionaba aquí. O lo aplico en las fotos y ya está. Que no sé por qué. Al traspasarlo a este ordenador se ha... Se ha borrado. Pero bueno, sigo hablando. Cuando yo estudié la Perla, a mí me dio la sensación de algo vivo, delicado. El cuidado que tiene que tener la Perla. Vamos, yo es que me estaban hablando de la Perla y parecía que tenía un bebé. Entonces, empecé a hacer el desarrollo ese. Tomé la Perla y no sé por qué se ha abierto esto. Tomé la Perla y hice el desarrollo y entre los temas que desarrollé fue el abrazo de una madre a un hijo. El niño y los brazos de la madre. Otro diseño. Los voy a poner. Es que como se ha quitado. Este diseño es de reducción de costes. Es la vida de la gota. Una gota cuando cae en un cristal empieza a dispersarse. Empieza a cada una. Pero al final, oye, la gota se une. Tiene que tener una base científica que la desconozco. Pero este diseño es de mucho metal. Hay que reducir costes de alguna manera si lo quiere situar el producto en el mercado. Y tener un precio razonable al mercado que tienes que acudir. El siguiente. Es que como además las tengo colocadas. A ver, esperar. Este anillo, la inspiración os lo voy a decir. Cuando fui a Arabia Saudí y visité el desierto y un oasis, es que se me vinieron nada más que a la cabeza peridotos y cuarzos ahumados. Y posteriormente, por la combinación de verdes y marrones. Porque el impacto que ves de lejos es el mismo. Y al cabo de los dos días, visito Muscat. Y hay un monolito en Muscat, que es que es como el anillo parecido. Y yo parecía que es que estaba viendo en el monolito como las gemas iban incrustando en el monolito. Y ya por último, antes de ir a las conclusiones y acabar con la exposición. Bueno, es uno que le gusta mucho a José María. Que es de diamantes y granates saboritas. Que es también una combinación de cómo se puede mezclar alto valor y menor valor. Entonces, vamos a las conclusiones. Y podemos concluir la conferencia diciendo que lo importante es que son las gemas en el diseño. Cómo a partir de una gema, que lo hemos visto, se puede desarrollar una idea. Cómo hay que realizar piezas sencillas, porque menos es más en el diseño. Y tener en cuenta las propiedades de una gema en el diseño, nos va a ayudar tanto en su creación como en su ejecución. Pero sobre todo es necesario recordar que la pieza fundamental es la mujer. Y que la joya ha de acompañar a la mujer. Y ha de ser una joya que sea única y con carácter. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Y espero que en futuros diseños apliquéis lo que he dicho en esta conferencia. Os dejo mi teléfono y mi número de contacto por si queréis cualquier duda en la que os pueda ayudar sobre el diseño. Muy gustosamente lo haré. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén, por esta magnífica charla. Sobre ese origen del inicio de lo que es un diseño, de cómo se puede hacer. Pues no hay duda que nos ayuda a pensar de ahora en adelante, cuando veamos una piedra, cómo podemos aplicarla en un elemento que puede ser ornamental para llevar sobre una persona, sobre una mujer sobre todo, sin dejar de que la mujer brille por sí misma. Eso es lo interesante. A lo mejor soy romántico, pero en fin, algunos quedamos todavía. Bueno, pues ahora si quieren preguntar alguna cosa, que me imagino que sí, que habrá interés por preguntar. Enrique. Eso es el peridoto que con el olivino directamente dije, bueno, ¿y por qué no se ha hecho una rama de olivo aprovechando los peridotos? Y fue el diseño el crear por el peridoto la rama de olivo. ¿En qué metan están? En oro. ¿En el ácido? En oro también. Ah, son biselados. Son biselados. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Únicamente, pues a mí me gustaría saber cuál es tu trabajo o en qué estás pensando actualmente, si tienes algún diseño, alguna colección, en fin, cuál va a ser tu trayectoria a partir de ahora o cuáles son las exposiciones que tienes previstas. Bueno, la exposición, hemos terminado ahora la del Museo Nacional de Artes Decorativas. Estamos pensando en la asociación, pues a hacer varias exposiciones. En Málaga y en Marbella tengo ahora en noviembre y en diciembre dos exposiciones. Y sí, ya estoy pensando y haciendo sobre otros diseños que van a ir muy relacionados con el tema de Andalucía. Porque aunque soy madrileña, el corazón lo tengo andaluz. Estupendo, pues nada, no queremos, en fin, investigar más en esos diseños que en principio, así no rompemos un poco el misterio del diseño y cuando lo veamos, pues nos sorprenderá doblemente. Pues si no hay ninguna pregunta, únicamente un matiz que antes no he comentado, es que en honor a Juan Cózar, de ahora en adelante, el laboratorio del instituto se llamará Laboratorio Juan Cózar. Entre otras cosas que tenemos pensadas para resaltar su trabajo y su personalidad dentro de esta institución. Y únicamente decirles que cuento con ustedes el próximo día para la conferencia de marketing digital aplicado al universo de la joya que nos dará doña Laura Domínguez, que es doble grado en comunicación digital, publicidad, relaciones públicas, por la Universidad de San Pablo CEU. Así que cuento con todos ustedes el próximo día. Y hasta entonces, pues muchas gracias y muy buenas noches.